Vamos que este es un video un poquito más... este... este es un video más sesudo, ok? Más... no tanto visceral, es un video más... Ah... Más de pensamiento agudo, ok? Raya un poquito con la filosofía y este... y yo no sé si me vas a... me vas a poder seguir, ok? Pero sígueme de a poquito, sígueme de a poquito, ok? Yo no conozco cuál es tu nivel académico, sé más o menos cuál es la gente que me sigue... Este... cuál es la gente que está atenta a mis videos... Tengo una idea, pero yo no conozco tu nivel académico... Este es un video un poquito más fuerte, ok? Tu verdad, tu verdad... Yo no conozco, yo por ahí no te conozco en persona a persona... No tengo casi diálogo con mis followers, con muy poquitos, con muy poquitos... Pero yo sé que tienes una verdad... Yo sé que tienes una verdad... Yo sé que vienes premunido de una verdad que has ido construyendo durante toda tu vida... Y esa es tu verdad... Esa es tu verdad... Cada uno tiene una verdad... Cada ser humano tiene una verdad... Ok? Venimos premunidos de una verdad... Que tiene que ver con nuestro nacimiento, nuestra familia, nuestra educación... Nuestra formación académica... Ok? El pueblo en el que creciste... Ok? La gente con la que creciste... Los valores de esa comunidad... Ok? La ética de esa comunidad... Los principios de esa comunidad... Ok? Son muy importantes... No es lo mismo nacer en una familia musulmana... Que en una familia evangélica... O una familia judía... Ok? Son tres valores completamente diferentes... Por ahí hay algunos puntos de coincidencia... Pero son valores completamente diferentes... Ok? Tú tienes una verdad... Tu verdad es la que te moviliza día a día... Tu verdad puede ser paralizada por una depresión... Tu verdad puede ser paralizada por una depresión... Una depresión puede mutilar... Tu verdad... Esa verdad que tú arrastras... Ok? Esa verdad que tú arrastras... Todos tenemos una verdad... Esta verdad... Ok? Tiene ciertas características... Ok? Y tiene mucho que ver con los talentos... Con los talentos que tú tienes... Ok? En esos talentos... Tú has podido desarrollar una carrera... A partir de los talentos que tú tienes... Esos talentos te han permitido... Hacer una vida... Para ti y para tu familia... Me está matando este... ¿Qué está haciendo este? Me está matando... Me está matando este chico... Loco, pare ese auto... Venga... Pare esa mierda... Pare esa mierda... Es un auto... Loco... ¿Qué cosa es eso? Me mató el video... Me mató el video... Ya paró... Esa verdad que tienes, loco... Esa verdad que tienes... Viene arrastrada de talentos... Ok? Tienes un talento... Ese talento es el que te permite... Lidiar día a día... Ok? En la sociedad... Y tú conoces tu talento... Y tú conoces tu talento... El problema es que... A la edad que tienes en este momento... Posiblemente... Te arrastró... Te arrastró... Ese deseo de poder sobrevivir... Todos tenemos que sobrevivir... Y no ha sido precisamente tu talento... El que te ha permitido hacer una vida... Sino... Esa necesidad por sobrevivir... Ok? Y de repente estás haciendo una carrera... Tienes un oficio... Que no tiene que ver con tu capacidad... Con tu verdadera capacidad... Ok? En mi caso personal... Yo nunca... Nunca en mi puta vida... Hubiera podido ser diplomático... Ok? O militar... Yo nunca en mi puta vida... Hubiera podido ser militar... De la Armada... De la Fuerza Aérea... O del Ejército... O de las Fuerzas Policiales... Porque yo conozco mi personalidad... Ok? En la vida... Cuando hay una disonancia... Entre el talento que tú tienes... Inherente... Inmanente... Y el oficio que desempeñas... Para sobrevivir... Cuando hay... Cuando hay un desbalance... Cuando no hay armonía... Cuando no hay sincronicidad... Es que viene el fracaso... Ok? En ese fracaso... Tú recoges... Una verdad... Esa es la verdad que tú vas recogiendo... Cuando esa verdad... Cuando esa verdad... Cuando esa verdad... No se acomoda... A tu alma... A tu espíritu... Cuando tú sientes que lo que estás haciendo... No te nace... 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 Esto no me nace... Loco... Lo estoy haciendo solamente... Para sobrevivir... Es que finalmente... El ser humano... Saborea... El fracaso... Ahora bien... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que considerar... Es la palabra... Hay que considerar... Que para mucha gente... Ok? El dinero... El dinero... Pasa a ser su verdad... Ok? Si el dinero pasa a ser tu verdad... Ya no importa cuál sea tu oficio... El dinero satisface esa necesidad... Y culmina en tu verdad... El dinero pasa a ser... El objetivo de tu vida... Y está bien... Un sniper... Una persona... Que se dedica... A liquidar gente... En este caso... Un sicario... De repente... Su verdad pasa por... Recoger ese dinero... Después de liquidar a alguien... Y esa es su vida... Y esa es su verdad... Yo no puedo ir contra esa verdad... Yo no le puedo decir a este sujeto... Estás equivocado... Yo no te puedo decir a ti... Estás equivocado... Porque de repente... Tú tienes una verdad... Ustedes han escuchado mis videos... Yo les he hablado mucho... De cómo matar al enemigo... Cómo esto... Cómo liquidar a fulano de tal... Todos ustedes saben... Cuál es mi filosofía de vida... Cómo yo entiendo el mundo... En mi caso personal... En las ventas... En las ventas... Y este es un tema... Muy íntimo para mí... Muy íntimo para mí... Para llegar lejos... Para llegar lejos... Escuchen porque... Esto tiene que ver... Con mi verdad... Y la verdad de muchos de ustedes... Para llegar lejos... Tienes que ser... Tienes que ser... Rigurosamente... Un huelepedos... O un chupamedias... Como se diga en tu país... No importa... Ustedes me entienden... ¿Por qué? Porque en las ventas... El vendedor generalmente... Es una persona que no tiene... Formación académica... ¿Ok? Cuando yo comencé mi carrera... Era uno de los pocos que tenía... Por ahí aparecía uno... Por ahí había otro... Pero arrastraban cierta frustración... ¿Ok? Los gerentes de ventas... Tampoco tienen formación académica... ¿Ok? Generalmente... En Estados Unidos... Estoy hablando... No sé cómo ser en Sudamérica... En Estados Unidos... Entonces... No es gente que está... Preparada... Intelectualmente... ¿Ok? Para asumir ciertas responsabilidades... Pero son seres humanos... No nos olvidemos de eso... Son seres humanos... Son seres humanos... En las ventas... Es muy importante... Recibir la admiración... De terceras personas... Sobre todo de tus compañeros de trabajo... ¿Ok? Es muy importante... El vendedor se siente... Siente un logro diario... Cuando es admirado por el compañero de trabajo... Eso genera respeto... Un respeto... Un halo de respeto... ¿Ok? Cuando un vendedor... Cierra una venta... Inmediatamente... La publica... Y la gente lo aplaude... Ese aplauso es envidia en realidad... Pero la gente lo aplaude... ¿Ok? No existe esa... 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 Esa camaradería en realidad... Todo eso es mentira... ¿Ok? El vendedor es un tipo muy egoísta... Que está buscando la suya... Estrictamente la suya... ¿Ok? Ok... Correcto... Hasta ahí estamos de acuerdo... La verdad... De un vendedor... Es que... El vendedor sabe que para poder subir... Tiene que ser chupa media... Si en algún momento... Se va a tener que oler un buen pedo... ¿Ok? Pero un buen pedo... Un señor pedo... Ojo eh... Para poder trepar... Entonces yo decía en mi carrera de ventas... Esto no es correcto... Porque... Para poder subir... Uno tendría que ser evaluado por su... Por su capacidad de ventas... Por su capacidad de ventas... No precisamente... Porque te estás oliendo un buen pedo... Olerse un buen pedo quiere decir que... Te empiezas a acomodar con determinadas personas... Estas personas forman un grupo... Este grupo se hace poderoso... Este grupo empieza a ascender... ¿Por qué? Porque se empiezan a dar la mano... Dentro de la compañía... Ahora... Este grupo siempre... Entra en armonía con recursos humanos... ¿Ok? Cuando se dan la mano con recursos humanos... Se forma un grupo... Más fuerte... Entonces tú te vas quedando... De lado... De lado... Entonces ya no importa que tú seas... Muy bueno para las ventas... Ya eso no es... Ya eso no es importante... Porque no tienes fuerza... Te vas quedando de lado... Te vas quedando de lado... ¿Ok? Entonces no puedes tirar para adelante... ¿Por qué? Porque estás solo... Y de repente... La poca gente que encuentras... Que eventualmente podrían... Podrían... Este... Incorporarse a tu pequeño grupito... También se hacen a un lado... ¿Por qué? Porque tienen miedo... Tienen miedo de estos grupos fuertes... En la Lexus... No voy a mencionar cuál Lexus... Yo me encontré con tres grupos muy fuertes... Habían tres grupos muy fuertes... Estaba el grupo de los rusos... Los rusos... Muy fuertes... Ojo... Pero fortísimos... Fortísimos... Los rusos... Fortísimos... No hay forma de darles... Ojo... Y estaba un grupo... Más... Más duro todavía... Los árabes... Durísimos... Durísimos... Aparte era un grupo de árabes... Árabes de Líbano... Árabes de Egipto... Árabes de... Había un... Un iraquí con el que... Con el que casi me agarro a golpes... Era un grupo muy fuerte... Palestino... Un palestino... El palestino era buena gente... Pero estaban todos agrupados... Se habían agrupados de tal forma... Que tú no podías avanzar... Tú querías avanzar y no podías... Querías avanzar y no podías... Entonces yo tenía un pequeño grupito... Un pequeño grupito... Pero muy chiquitito... Sin poder... Sin nada... Entonces no podías avanzar... Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Para que tú puedas avanzar... ¿Ok? Tienes que salirte de tu verdad... Yo tenía una verdad... Yo tengo una verdad... Yo no soy un huelepedos... Nunca he sido huelepedos... Desde chiquito... Jamás en mi puta había sido huelepedos... Yo lo puedo decir... Yo lo puedo decir... Yo lo puedo decir... Yo nunca en mi puta había sido huelepedos... Y eso me ha hecho mucho daño... Me ha hecho mucho daño... Pero Miguel... Llegaste... Sí... Llegué porque tuve suerte... Porque he tenido suerte... He tenido muchísima suerte... Yo me he encontrado pelotas... Loco que he estado solo... Solo... ¡Pum! Me han caído acá... La he bajado... Y adentro... He tenido mucha suerte... Me he preparado... Eso sí, obviamente... Pero he tenido mucha suerte... Porque con la personalidad que yo tengo... Con lo jodido que soy... Ustedes tienen idea... A cuánta gente yo he mandado a la mierda... Ustedes tienen idea... Cuántos... Cuántas administraciones... Yo me he tirado abajo... Yo me he tirado abajo dos administraciones... Con abogados... Con todo... Aquí en Estados Unidos... Eso no lo hace cualquiera... Para eso tienes que tener... ¡Ah! Loco... Eso no lo hace cualquiera... ¡Mien! Para eso tienes que tener... Una personalidad muy diferente... Tienes que ser un tipo muy jodido... ¡Muy jodido! ¡Muy jodido! ¡Qué alegría, loco! Me liquidé 24 personas... Me liquidé 24 personas, loco... Increíble... Una administración... 2011... Febrero del 2011... Nunca me lo voy a olvidar... Pero no lo hace cualquiera... Y por no ser chupamedias... Por no ser chupamedias... No hay... No hay... Miren... No hay mayor alegría... Que escupirle en la cara... A una gerenta de recursos humanos... Es una delicia, loco... Decirle... Tú no defiendes a la compañía... Tú no defiendes a los empleados... De esta compañía... Tú te estás cubriendo las espaldas... Por tu familia... Yo se lo dije en su cara, loco... En su cara... Eso... Ese gusto me lo llevo a la tumba... ¿Saben? Me lo llevo a la tumba... Me lo llevo a la tumba... Pero lo importante... Vamos a lo importante... Lo importante... En tu verdad... 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 Tú tienes tus propios valores... Esos son los valores... Esos son los valores... Que te tienen donde estás... Donde estás tú... En este momento... Ha sido por tu verdad... Esa verdad que ha arrastrado... Camión de basura... Yo no sé dónde estás... Yo no sé... San José... Costa Rica... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guadalajara, México... ¿Dónde estás? Sao Paulo, Brasil... Me escuchan mucho... En portugués... En castellano... Desde el portugués... Mejor dicho... ¿Dónde estás? En Asunción... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Punta del Este... ¿Dónde estás? ¿Reñaca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu verdad te tiene ahí... Esa verdad... Esa verdad tuya... Es la que te tiene ahí... Por esa verdad que tú tienes... Llegaste a donde estás... Por esa verdad que tú tienes... Estás a mitad de la vida... Y estás donde estás... Es tu verdad... La que te ha arrastrado... A donde estás... Cuando yo era jovencito... Yo veía a estos muchachitos que... Que se involucraban con el comunismo... Y cosas raras... Cosas raras... Yo decía... Si esta gente hubiera viajado un poquito... Y hubiera visto lo que hay afuera... No estarían haciendo estas estupideces... Y así terminaron... Luego me los encontré... Trabajaban para transnacionales... Se habían comprado mansiones... Y manejaban... Coches europeos... Qué bonito... Qué bonito... Por eso tengo mi verdad... Por eso yo tengo mi verdad... Por eso encontré la felicidad... En algo muy simple... Loco... Un six pack... No hay nada mejor que eso... Realmente... Un six pack... Tu verdad... Tu verdad... Tu verdad tiene que ser... Inherente a ti... Esa verdad... Esa verdad te habla... Te habla... Te habla todos los días... Te habla todos los días... Yo no le debo nada a nadie... No tengo deudas... Tarjeta de crédito hay que pagarla todos los meses... Siempre tienes que acumular una deuda en este país... Si no, no puedes tirar para adelante... En este país... En Estados Unidos... Si no tienes deuda... Con tarjeta de crédito... No eres nadie... Pero hicimos un negocio con un amigo... Hicimos un negocio... Y el negocio por razones X... No prosperó... No prosperó el negocio... Hicimos una inversión... No prosperó el negocio... Por razones X... Yo me quedé mal... Porque yo invité a este amigo... A hacer la inversión... Un grandísimo... Enorme amigo... Pasaron los años... Y yo me sentí mal... La comunicación... El vínculo con este amigo... Se resquebrajó... Hubo una división... Y yo me sentí mal... Había una verdad que yo arrastraba... Le fallé a este amigo... Porque eso es fallarle a un amigo... Es un amigo... Al que lo invitaste a un negocio... Y las cosas no salieron bien... Cualquiera diría... No, no, no Miguel... Ustedes invirtieron... Y ya está... Y sí, es verdad... Yo hablé con mucha gente... Y mucha gente me dijo... Miki... Se hizo una inversión... No prosperó... Está todo bien... Pero yo no podía... Yo no podía... Yo no podía... Lo busqué por Facebook... Lo busqué por Facebook... Y lo encontré... Tremendo cargo que tiene... Uff... Ni se imaginan ustedes... Político... Tremendo cargo que tiene... Loco le digo... Te debo una plata... Ven... No, Miki... Ya está... Lo... Acá pasó... Ven... No... Ni te preocupes... Está todo bien... No... Te debo una plata... Ven... Te debo una plata... Te debo una plata... Loco... ¿Cómo hacemos? Esta es mi cuenta bancaria... Depósitame la guita... Y se acabó... Se la deposité y salí... Yo... Hubo gente que me criticó... Familiares... Que ya no era necesario... Que estaba todo bien... Que fue una inversión... Yo duermo tranquilo... Yo duermo tranquilo... Esa es mi verdad... Esa es mi verdad... Yo puedo dormir tranquilo... Sí... Sí... Me hincó un poquito... Me hizo un agujero... En la cuenta bancaria... Pero duermo tranquilo... Cuando voy al... A comprarme una cerveza... Loco... Lo que veo es el precio... ¿Cuánto me cuesta un six pack? ¿Me da para un six pack? Sí me da... Soy feliz, loco... No necesito más que eso... Esa es mi verdad... Cada uno tiene una verdad... Cada uno tiene una verdad... Y después están las responsabilidades... Las responsabilidades hacen que la verdad de cada uno... Mute... Cuando las responsabilidades... Te agobian... Y entonces no puedes... Ser fiel a tu verdad... Es cuando... El ser humano sufre... Sufre... Sufre porque sabe que... Está... No le está siendo fiel a su verdad... Entonces... Migra un sujeto... Que lo único que está haciendo es tratando de sobrevivir... Y es ahí cuando el ser humano dice... Puta esta persona... No soy yo... Y es ahí cuando el ser humano sufre... Y a veces te preguntan... Lugo... ¿Qué te está pasando? Ven... Y no lo puedes explicar... Porque no entiendes esto... Yo te lo estoy explicando... Uno sufre cuando... Tu verdad... Tu verdad... No es la que está migrando de ti... Está migrando una... Un sujeto que no eres tú en realidad... Está migrando un sujeto que simplemente se está protegiendo... Para sobrevivir en esta puta vida... Que no es fácil... Que no es fácil... Yo tuve mucha suerte... Yo tuve muchísima suerte... Muchísima suerte... Con la personalidad que tengo... Con las mandadas a la mierda... Que yo le he dado... A tanta gente... A los que les puedo mirar en la cara... Yo me puedo parar con toda esa gente... Y mirarles en la cara... ¿Qué tal te fue, loco? Yo lo puedo hacer... Me puedo parar con todititos... Estrecharle las manos... Y dárselas fortísimas... Yo lo puedo hacer... Porque los mandé a la mierda... Porque se estaban agrupando... Se estaban agolpando... Estaban haciendo fuerza... Contra mí... Pero yo conozco mi verdad... Esa verdad... Lo voy a volver a repetir... Tiene que ver... Con tu nacimiento... Con tu familia... Con tu pueblo... Con tu comunidad... Con los valores... Que adquiriste... Pero tiene mucho que ver con tu talento especial... El talento que el de arriba te dio... El de arriba te dio un talento... Muy importante... Un talento para lo que tú eres... En lo que tú eres especial... Solamente... No es que solamente tú... Otros también lo pueden hacer de repente... Pero tú eres bueno para eso... Si tú hubieras seguido ese talento... Quizás hoy serías una persona... Que viviera cómodamente... Pero de repente tu verdad fue sobrevivir... Y tuviste que hacer cosas que no son para ti, loco... Y es ahí donde uno empieza a fracasar... Yo tuve mucha suerte... Yo encontré lo mío rápidamente... Aunque me frustré algún tiempo... Pero siempre supe que era lo mío... Y seguí luchando... Y seguí luchando... Y seguí luchando... Y la perseguí... Y la perseguí... Y me encontré algunos balones en el área... No voy a mentir... Yo me encontré algunos balones en el área... Yo soy delantero... ¿Qué hace un delantero? ¿Qué hace un delantero cuando se encuentra una pelota en el área? ¡Gracias a Dios le emboqué! ¡Gracias a Dios le emboqué! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios yo le emboqué! ¡Yo tuve suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Le agradezco al de arriba también... Que me cuidó mucho... ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! A veces me pregunto qué hubiera sido de mí... Si me hubiera olido un buen pedo... Un pedo... Un suculento pedo... Un pedo de estreñido... Ojoe... Un pedo de esos pedos... Un buen pedo... ¿Por qué hay que olerse un buen pedo? Un señor pedo... No, no sería feliz No podría salir Salir a la calle y mirar a la gente Y disfrutar de este precioso sol Yo estoy off today, hoy no trabajo Yo trabajo mañana Trabajé los cuatro días anteriores Miren lo que es eso Miren lo que es eso Miren, les muestro Ahí estoy Ahí está la playa Yo podría ir en este momento En este momento Me pongo mi traje de baño Me voy, me compro un six pack Pero que es lo que pasa Que si yo voy a la playa Me voy a tomar dos six packs Y me voy a emborrachar, loco Me voy a emborrachar Yo no tomo de día, no puedo Después llega mi esposa Miguel, que ando viste haciendo todo el día, loco La cagaste No podemos salir a caminar Yo no puedo hacer eso Prefiero dedicarme A leer A hacer cosas positivas Yo les digo la verdad Si yo voy y me meto en ese hueco Me pongo a chupar No puedo No puedo Es imposible Cada uno tiene su verdad, loco Tienes que conocer tu verdad Cada uno tiene que conocer su verdad Y esa es la mía, loco Gracias a Dios Nunca me olí un buen pedo Gracias a Dios Yo no soy chupamedia No sirvo para esa mierda Yo no sirvo para esa mierda Yo no sirvo para esa mierda Desde chiquito, fue Desde chiquito Desde chiquito Desde chiquito Yo tuve suerte Mi familia era fuerte Y yo peleaba Eran dos factores importantes Mi familia era fuerte Y yo peleaba Va, y sigue siendo fuerte No se podían meter conmigo Era muy difícil Era muy difícil Era muy, muy difícil Muy difícil Muy difícil ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué pasó contigo, loco? ¿Seguiste tu verdad? ¿Alguien impidió tu verdad? Que tu verdad prosperara ¿Qué te detuvo, loco? ¿Qué te detuvo? ¿Qué te detuvo? ¿Una mujer liquidó tu verdad? Porque la verdad te persigue Tu verdad te persigue Está ahí, está ahí Está junto a ti Está detrás tuyo, ven Está contigo No hay forma que tú me digas No, 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 Miguel Es que yo no tengo una verdad Tienes una verdad, loco Tienes una verdad Tienes una verdad No me puedes decir que no la tienes Porque la conoces No, no, no Es que, Miguel Yo no conozco tú De repente la educación que tienes Yo no, no, no No tienes una verdad No, no, tú tienes una verdad ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Estás en Bucaramanga? En Bucaramanga, en Colombia Yo no sé cómo será Bucaramanga Pero me imagino, no sé Unos cerritos Una montañita ¿No? Estás cuidando unos cerritos De repente Esa es tu verdad Eres feliz ahí Trabajando para tu comunidad Cuidando a tu familia De repente esa es tu verdad, loco Y de repente mañana juega a Colombia Y te tomas un aguardiente Y eres feliz Con tu familia Y de repente esa es tu verdad, loco De repente tu verdad no es ser abogado Viajar a Bogotá Estudiar Derecho Y ser un súper súper recontra No, no, no De repente eres feliz ahí, loco Ahí, ahí, ahí Cuidando tus chanchitos Ven Y está bien, loco De repente esa es tu verdad De repente me estás viendo Desde Bucaramanga Bucaramanga Espero que quede en Colombia Quede en Colombia, ¿no? Sí, quede en Colombia Sí, quede en Colombia Y eres feliz ahí, loco Y está todo bien Está todo bien De repente esa es tu verdad Y le hiciste bien Ahora en Colombia hay otros negocios Ese es el tema Sí Negocios más jodidos A propósito del colombiano El colombiano es un tipo muy hábil Para comprar, ¿ok? Es el más Es el más este El más El más agudo Es el que mejor compra De todos los latinoamericanos Es un tipo muy hábil Yo no sé por qué Será porque viene De todo este tema De las peleas Entre los carteles Y cosas por el estilo Es un tipo muy hábil Para comprar Muy hábil El resto Pan comido El colombiano Jodido para comprar Oh, muy jodido para comprar Muy jodido para comprar Muy, uff Terremoto, loco Terremoto De temer De temer De temer De temer De temer ¿Cuál es tu verdad, loco? ¿Cuál es tu verdad? Cada uno tiene una verdad Cada uno tiene una verdad Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Concluyo que Que a mí Dios Me tiró una pelota, loco Me tiró una pelota Me tiró varias Yo diría que tres o cuatro Tres o cuatro pelotas Todas en el área, ojo, eh Todas en el área Todas en el área Algunas con un defensa Que me perseguía Otras solo Frente al arco Pero me tiró Tres o cuatro pelotas, loco Tres o cuatro pelotas Inesperadas Cuando ya no había más Nada que hacer Y de repente, loco La vi, la vi, la vi, la vi La vi que venía La vi que venía Y pum Adentro Suerte Suerte La suerte La suerte La suerte La suerte es parte De tu verdad También La suerte Es parte De tu verdad Y están los que No tenían talento Y están los que No tenían talento Y los vi Y trabajaban conmigo Obviamente Yo les jodía mucho Yo les jodía mucho Mucho, mucho Y me miraban Y decían A este hay que destruirlo Este tiene otro perfil Y me hablaban No quiero mencionar Nacionalidades Pero me querían Me querían liquidar Me querían liquidar Este es de otra De otra naturaleza Este es de otra madera Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo Porque yo sabía Cuál era mi verdad La verdad de ellos Era golpearse Y hacer fuerza La mía Era hacer mi carrera Simplemente Vender Loco Dedicarme a vender Qué mierda Pero había Estaban los que No tenían talento Pero al no tener talento Necesitaban Unirse a este grupo Para sumar fuerzas Y olerse un buen pedo Y yo no sirvo para eso Loco Yo no nací Para hacer chupa media Yo no nací para eso Yo no nací para eso Loco Yo espero que tu verdad Tu verdad Sea afín contigo Yo espero que tu verdad Loco Te haya permitido Hacer una vida No sé dónde estás Loco Yo espero que tu verdad Loco Guarde armonía Con el talento Que Dios te dio Porque Dios te dio Un talento Yo espero que tu verdad No sé No sé Serás millonario Serás banquero Serás consultor De JP Morgan Morgan Stanley ¿Qué mierda? De repente eres uno de esos Loco Y tu verdad es esa Y te hace feliz Y está bien Loco Tienes todo el derecho Yo no sé Loco Yo no sé cuál es tu verdad Pero yo espero que tu verdad Sea inherente Sea inmanente Al alma Al espíritu que Dios te dio Dios te dio un espíritu Un alma No importa Sea musulmán Judío Evangelico Hermano de Maús Lo que sea Loco Lo que sea Que tu verdad Guarde armonía contigo Yo soy Miguel Acá desde South Beach Ya regreso Loco Adiós Chau chau Chau